Música No puedo encargar el flor Es la neta, no había de otra Y a mi madre me reñaba Y el hombre no se rajaba Mucha gente me entraba Y me volteaba la cara Y agradezco a mis amigos Que me prendieron su mano Aquí andamos al tránsito El agua como se calza Ya todo está más calmado Para los que me ignoraron Aquí los llevo presente Se equivocaron de gallos Aquí andamos En el ruedo Y el piso está muy parejo Y así suena Jesús Esqueri del Compa Nico Y un abrazote para el Compa Dani Para el Compa Pin Bendiciones plebios de sus amigos Jesús Esqueri del Compa Nico Ahí nomás Yo nacido aquí en Nueva Luz Muy pegadito a la línea Mis raíces Sinaloesas La única Esquerra Corren mis penas Es tan sencillo la escuela Que yo aprendí de mi padre Porjado a la vieja escuela En la calle Buenos Aires En la calle Buenos Aires Cuando estuvo me despido Aquí les dejo estos versos Solo quise agradecerle A los que son mis amigos Y me tendieron su mano Un abrazo al Compa Dani Y también al Compa Pin Mi Padre que anda al cielo Con tus heridas Ya sanaron Y aquí andamos Al pendiente Lo dice Su compañico Ahí quedó plebes